¡Muy buenas noches, pueblo español! ¡Muy buenas noches en este día de México! ¡Muy buenas noches, pueblo español! ¡Muy buenas noches en este día! ¡Muy buenas noches, pueblo español! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, pueblo español! ¡Muy buenas noches, pueblo español! ¡Muy buenas noches en este día! ¡Muy buenas noches en este día! ¡Muy buenas noches, pueblo español! ¡Muy buenas noches en este día! ¡Vamos! ¡Beso, beso, beso! ¡Cesón! ¡Gracias! 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 ¡Dale a 60! ¡Dale a 60! ¡Dale! ¡Ale! ¡A ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!